Cerca de 50.000 personas resultaron afectadas y más de 2.000 damnificadas. Es el saldo hasta ahora preliminar por parte de las autoridades de protección civil por el desbordamiento del río de Valle Nacional y Papaloapan en la ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, debido a las intensas lluvias que han asontado a la entidad oaxaqueña. Habitantes de los diferentes seis municipios que sufrieron severas inundaciones rescatan lo poco que les quedó al ser sorprendidos por desbordamientos de los ríos que alcanzaron los dos metros de altura.